En la ciudad de Guayaquil, mi pana, ¿de qué barrio de Guayaquil estamos en allá? En la Chamber. En el Chamber. Mira, los mandos sacan sus parlantes, yo se les hice bajar ahorita el volumen. Sé que los plazos son los negritos. Los mandos sacan por el flaco. Por el flaco, por el flaco, el honor del flaco, la memoria del flaco. ¿Cuál flaco? El flaco, el flaco. Señor, el terror flaco. Se le ha muerto un amigo y los mandos están tomando, lo celebra. El flaco, ¿cuál mi pana? Aquí muero yo el flaco. El flaco, el flaco, el flaco, el flaco. Señor, mi flaco, ya de mi flaco. No he comido nada, todo el día. No he comido nada, todo el día. Tengo venada a mi pana, al flaco. El flaco y el honor. La gente vacilando, la gente vacilando aquí en Guayaquil. Mira, los mandos sacan el parlante, haciendo bulla. Si te pega tu mujer, me avisa que yo te defiendo, ñaño. Yo te defiendo. Sí, tú me defiendes a mí. Yo te defiendo a ti. ¿Y quién te defiende a ti cuando te pega tu mujer? Dios. Dios, señor, Dios. Aquí están mis patas, la gente. ¿Qué acá hay gente de aquí? Chamber y los ríos. Chamber y los ríos, ñaño. Un saludo para todos tus admiradores. A la gente de la Chamber, de la gente de la Chamber. Aquí el Colegio de los Amigos Sabios. Aquí el 10, la gente de la Barra de Rio-Chem. La gente vacila. Todo bien, mijo. Presidente de Rio-Chem. Cristo del Consuelo presenta aquí. Presidente de Río Chávez. El Flaco, mi papá. ¿Tu papá? Alfredo. ¿Cuál es tu papá? Él está allá. El difundo. Alfredo. ¿Ah, te murió tú? El Flaco, el Flaco, que está allá en el cielo. ¿Tú eres? Mi hijo, mi hijo. El hijo, el papá. El hijo, Julio. ¿A tu papá fue el que falleció? Sí. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Y así está tomando? Anda de la casa a llorar. Ya lloré. Ya no quiero llorar, ñaño. ¿Está llorando, rumbero? ¿Cero, si te murió tu papá? Ya no te hicimos. ¿Cuándo? El 26, mi cumpleaños. ¿El 26 se murió tu papá? Mi cumpleaños, 27 de noviembre. ¿Cuándo si te murió tu papá? 27 de noviembre. ¿Y está tomando? Anda a la casa, ¿dónde vive tú? Vamos adentro. No, ya voy, mami. Ya voy, ya voy. Vamos para que llore. Ya voy, ya voy. Ya lloré, ya lloré. Ya no quiero llorar. Con la media, pepo, con la media. O, pepo, pepo. Ahí está mi hijo que hice mío. Que mató bien. Que mañana. Aquí está la gente. Saca su parlante vacilar. Saca su parlante vacilar. Y nadie le puede decir nada. ¡Ele gordián flaco! ¡Ele gordián flaco! ¡Ele gordián flaco! ¡Ele gordián flaco! Nadie le puede decir nada. Nadie le puede decir nada. A donde diga algo, alguien se va de problema. Sí, ahí le sacamos al flaco. Aquí está el flaco. Dice que la gente... ¿Dónde está el flaco? 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 La peluquera, la chagüí. La chagüí. La chagüí. La chagüí. La chagüí. ¿Dónde está el osor? Está celoso comida. No, peñita. No, peñita. No, peñita. ¿Dónde está el hijo? Piñita. Piñita. Bueno, muchas gracias ¿Cuál es el grito de este barrio? ¿Cómo se llama este barrio? Un, dos, tres Río Che Río Che Río Che Río Che Río Che Río Che Para servirte A todos los guayaquileños